Leurona, hola hamasa, hola coikwa leo haudave Aloha, ni alara moras debes, danzala de alzai Hotu o na ato mingulume, hao ni atalara kukutonga Buat nebe urukano hi atu hao, ohi lango o na O keta huiru sao, tamaha ola kwe lakon o ni aro mingne Buat nebe urukano hi atu hao, ohi lango o ni aro mingne O ni a fati ma muxeru hao lango o ni, ohi lango o ni, ohi lango o ni, ohi lango o ni O ni aro mingne O ni aro mingne O ni aro mingne O ni aro mingne O laa hamasa, hola coikwa leo haudave Halohao, ni alara moras debes, andzala de alzai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!